Hola mi gente bella, buen día o buena noche dependiendo en qué horario nos estén viendo En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Te lo pusiste ahorita, sí es que, es que no todavía no puedo creer que, pues sí me lo haya mandado el objetivo y no sé Imagínense que no, no lo había completado, ya este digamos, era como que ya había, lo ponía y nunca se me había completado Y hasta ahora, lo grabé, luego te lo mando, ah bueno José, gracias Es una tienda, a mi respeto dice, cumpliste uno de los objetivos para poner a tu emprendimiento, saludos, espero Sí, siempre hay una primera vez Sí, don Jalapeño Don Juan, ah don Juan, yo como Jalapeño me dijo, tú que pusieras yo Jalapeño le digo Don Juan, muchas gracias Este, la verdad que sí, cumplí uno de mis objetivos que era la de la tienda Pero primero Dios voy a estudiar lo de acrilismo, pero para eso, pues no sé, primero tengo que ver cómo Don Juan se oye muy bien, entonces, don Jalapeño Entonces sí, que vendes en la tienda de todo, de todo Y si primero Dios, vaya, primero Dios me va bien en la tienda y todo, y todo me marcha bien Voy a ir a estudiar Lo de las uñas, porque como eso Es bastante gasto lo que no tienen eso No, no me las hago yo Eso dice don Ok Pues la verdad que sí, ahorita me siento bien como estoy Que yo, yo digo lo que tengo que hacer Yo hago esto, hago lo otro Y yo sola Es que me toca más cosas y así Es que, si ya soy sin fuera Te ves muy bien, dice Ay, muchas gracias este don Juan La verdad que, no sé Creo que me ha llegado así, así de repente me ha llegado un seguidor de los que son del club Así ¿Cuál novio don Juan? Yo tengo novio No, yo soy soltera ahorita Pues sí, primero Dios sí Yo soy el novio No, este primero Dios sí cumplió todo lo que uno se propone en la vida Y pues, yo creo que nunca es tarde para terminar sus sueños Y así pues, uno nunca tiene que dejar de soñar Nunca Nunca tiene que dejar de soñar Entonces yo siempre he soñado tener Mi casa Mi carro Estar estable Estable les quiero decir Ya, digamos Seguir trabajando para Tu, tu, como se llama Tu ingreso no, no baje Y así Siempre, siempre, siempre He querido ser así He querido ser así Ser como Estabas en el 4K Sí Sí, sí don Juan Ahí estaba en el 4K Entonces siempre he tratado De dar lo mejor de mí Para cumplir mis sueños Ya no, no me salí hace poco Como unas 13 años Entonces, como les digo Yo siempre he tratado de De dar lo mejor de mí Para ser una mejor persona cada día Y hacer Y cumplir mis sueños ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 Wow, dice Sí, ya no estoy en el canal Tu soñarera está en el canal Sí, pues Yo también Voy a cenar Ya no Ya no Sigue igual el 4K Pero Sí lo llegué a ver Un poco Ah, de verdad Sí es que Digamos, a veces hay Como seguidores Caballos que son De club Y De ahí y ahí así De otros canales De 4K Y así Pero Pero sí A veces sí los miren Mucho Ya no harás tu casa Sí, yo Sí, yo del club Ah, bueno Sí, don Juan Sí, que usted creo que sí Es seguidor Seguidor del club Pues no, por el momento Mi casa No tiene que estar suspendida Suspendida ¿Por qué? Pues si yo hago mi casa Eso quiere decir Que tengo Comprar terreno Hacer mi casa Pura batalla Ahora 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 Qué triste Pues miren Victor Para empezar Tengo mi tienda Y pues si yo hago en vivo ¿Qué le duele? ¿Qué le duele que yo hago en vivo? O sea ¿Qué le duele a usted? Lo hagas Que te vaya bien No más Que no vayas al camino De la Sofía Ay, más o menos Pues claro Así es Están aquí Porque quieren Exacto Don Juan Porque yo no los obligo Estar acá Yo no los obligo Estar acá Porque el que quiere estar Está ahí Y el que no Pues no Yo solo hago en vivo Y el que está aquí Porque si quiere verme Yo les agradezco mucho Y el don Juan Pues yo no los tengo Cuidados de poco Aquí los esperamos Cuando gusten Esto tonto Por el queremos Sí Si don Juan Así es Es que la gente Que te apoya Y así Es la que nunca Te va a comentar Cosas así Nunca Nunca Pero las personas Que a veces Nunca te han enviado Una rosita o algo Son las personas Que te atacan Y te atacan Y te atacan No sé Son como Traumadas O no sé Es que Cómo se les puede llamar Hola chula ¿Qué tal? Hola Ringo Así don Oscar Porque la verdad Ya no era su casa No lleno mucho Hasta No sé No sé No sé Hasta cuándo Hasta cuándo Dios permita Tiene mi casa Hasta que Dios permita Yo pues Dejo Así Digamos Hasta que Dios me permita Tener lo que Josué Gracias Josué Gracias A las 6 Está abierta La tienda Gracias Este Yoni Sí Primero Dios Primero Dios Todo mi amor Se viene en la vida Peye Gracias Que producto Como este Magno Es tienda De comida Y así De jabón Y todo eso Los detergentes Y así Anita pudo Pa'lante Sí Claro Creo que sí Magno Gracias La verdad Planes Para Empezar Unido No Gracias Josué No tengo Planes Por el Amén No tengo Planes Porque Eso requiere Mucho No sé Mucho Valor Yo miro a las Personas que se ven Por allá Porque yo digo Yo no sé Si aguantaría Ir en un Volado De esos Cajones Ay no Ay sí Víctor Pero Agüita Para Ya Mi Afe Pe Puchica No 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 Tengo El Efectivo Ah Ya sé Ya sé Quién es Mami Si la La Yo Me puse La pestaña Yo Para Darme Un Gostito Así Está Pepe Qué Qué Bonita Gracias Tú Póntelas Ay Gracias Tú Don Juan Gracias Ay no Qué Pena Pero Gracias No Yo puse Hacer batallas Contunto Pero molestándolo Nada más Y Está Listo Ya se Dormió No Ahí está Comiendo Todavía Es Azul Tragando Pasa Te Ponejo Es Que No sé No sé Porque Porque Poco Así Si Todavía Colochito Miren Yo tengo Una foto En Instagram Miren Estaba Bien Colochita Y bien Echito Mis Colochitos Y así Bien Bonita Me van a Asustar Al verla Miren Qué Petita Algunas Veces He querido Poner Estas fotos En privado Esa Era Yo Esos Labios Dicen Esa Era Yo Te Pones Y Te Vaya Esta Hermana ¿Eh? ¿Cuál Cuenta De Facebook? Depende Cuál Cuenta De Facebook Y Ahí Lo Posiciono Mientras Hola Dice Buenas Noche Hola Edu Y ahí Fíjense Que Solo Esa Tengo De Pelo Colocho Dos Tres Tengo La foto De Pelo Colocho Edu Gracias Mi Edu Cuatro Fotos Tengo Porque Aquí Está Esta Otra Esa Quiero Hacerte De 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 Hermosa Me Tengo Que Ir Ahí Estamos No Seguimos Viendo Bueno Don Juan Muchas Gracias Y Bendiciones Para Usted Dios Lo Bendiga Siempre Así Muchas Gracias Por El Apoyo Ah Pues No Si No Se Yo Normalmente Casi No Envido Solicitudes Pero Pueda Que Sea Yo Pues Yo A Los Canales Le Tengo Gran Aprecio Como Le Tengo Al Plus Como Le Tengo Al 4K Para Mi Los Canales Son Muy Bonitos Yo Me Guse Contenido El Plus Y Me Guse Contenido El 4K Menos Es Sin Ando No Me Guse Cargar Alex Ando Le Puedo Ser Me Coro Si Gracias Angel Estoy Como Daisy 4K Porque No Me Salí Todavía No le he puesto Nombre Pero Estoy Pensando En eso Que Nombre Le Pongo Gracias No se Por que Me Miren Empañada Creo Que En la Cámara La Verdad No No Estuve No Estuve En el Plus No Estuve En el Plus Pero O sea Veo Este Video Del Plus Y Me Gusta Bueno Soni Ponle al Tienda Daisy No se Ya voy a ver Preciosa Gracias ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima